Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia para la presentación de un libro, de un libro de aforismos, cuyo autor es Manuel Martínez, un autor que nos visita desde Alcantarilla y que, bueno, después de tener varias conversaciones con él, pues se ha decidido a presentar su libro en el Casino de Totana este jueves a las 7 de la tarde. Esta es una de las actividades que se enmarca dentro del programa del Abril Cultural del municipio de Totana, un programa que ayer se presentó precisamente ante los medios de comunicación y que se va a desarrollar a lo largo de todo el mes de abril. Bueno, pues una de esas actividades es la presentación de este libro y desde aquí pues les invito a todos ustedes a que participen de estas actividades que son casi una veintena, son actividades relacionadas con la cultura, con la literatura y, bueno, y todo ello gira alrededor del día del libro, que es el 23 de abril y, bueno, pues nada, simplemente animarles a que disfruten de la cultura. Ahora ya le voy a dar paso a José Munuera, que nos va a presentar el libro y el autor y luego el propio autor del libro, pues os dirigirá unas palabras. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor presentar hoy en el Casino de Totana a don Manuel Martínez Blanca, un joven escritor alcantarillero cuyo sacrificio y esfuerzo le ha traído hoy hasta nuestra ciudad, invitado por la Concejalía de Cultura del ilustre Ayuntamiento de la muy leal y noble ciudad de Totana. Quisiera mostrar en primer lugar mi agradecimiento y también el nombre del autor del libro que hoy se presenta a nuestra concejala de Cultura, doña Maribel Rubio de la Peña, que a pesar de la escasez de recursos económicos, con imaginación y constancia, trabaja para la difusión cultural en nuestra ciudad. También a todos los asistentes, por su interés en la cultura que emana de nuestra tierra, agradecemos su presencia. Manuel Martínez Blanca es, además de un humilde vendedor de iguales desde 2023, también es un pensador que vive para escribir y escribe para vivir. Sin duda, vivir es superarse y Manuel no tiene límites. Constituye un ejemplo para nuestra sociedad. Vive quien escribe lo vivido. Las vivencias son tales cuando se recogen por escrito, se ordenan y se difunden. 41 años, nacido en Alcantarilla el 3 de septiembre de 1982. Su madre ascensió, nos honra hoy también con su presencia, ciego desde que tenía poco menos de tres meses. En enero de 2021 publica un poemario titulado Una mirada de ensueño. En su segundo título publicado, cuya presentación hoy nos trae aquí, Pensar por hablar y hablar por pensar. Pensar por hablar y hablar por pensar es un trabajo que durante muchos años ha llevado a cabo el escritor Manuel Martínez y que ha recogido, y esta es la segunda presentación que hace, la primera fue en el edificio Moneo en Murcia hace algo más de un mes. Se trata de 331 aforismos que reflexionan sobre la sabiduría, la paciencia, la bondad, la fragilidad, el amor, el miedo, la amistad, la honradez, la sinceridad, el sufrimiento. Manuel expresa en su libro Sentimientos y sensaciones. Realmente hace falta valentía para sentir y expresar lo que sentimos, en unos tiempos en que lo propio es ocultar los sentimientos. Las redes sociales triunfan. El aforismo es un género literario cuyas obras consisten en máximas frases u oraciones breves en las que se expresan ideas de manera concisa y categórica, ya sea una definición, una relación de cosas o una descripción particularmente elocuente. El poder de las palabras es ilimitado. Los aforismos transmiten el poder de las ideas. A continuación, tiene la palabra Manuel Martínez Blanca para presentar su libro. Gracias, José. Un aplauso para él. Y, si me lo permite, gracias por su emoción. Me pongo de pie, si me lo permiten. Señoras, señores, excelentísimos amigos, distinguido público, estimados concurrentes, televidentes, amigos totaneros y de otros pueblos ilimitrofes, ciudadanos del mundo. Es un honor estar aquí con vosotros. Lo primero que quiero decir es muchas gracias por vuestra asistencia y apoyar a un humilde junta letras, a una modesta persona, a un modesto autor que hace lo que buenamente puede, como es un humilde servidor. Comentar que, lo primero, gracias también a Maribel y a José por su amable preámbulo. No sé si es merecido o no, no lo sé, pero os habéis pasado. En segundo lugar, la vocación de escritor me viene por una gran mujer, por mi madre, que está enfrente a unos metros. Le mando un beso y le mando y le digo que te quiero mucho y un aplauso para ella. Este libro de aforismos, hecho con el sentimiento y con el corazón, es mi segundo libro. Mi primer libro, a entenderlo del 21, fue Una mirada del sueño. Un poemario nacido de experiencias de la vida, de amor, también de desamor, presentado en varios eventos, como Feria del Libro. La ONCE me apoyó y Nueva Ediciones también. Carmen Griñán, una amiga, también me ha apoyado a corregirlo. Y en tal caso, fue bien la cosa. Este libro de aforismos lo he publicado en diciembre del 22 y hay que hacer una pequeña rectificación. Empecé a vender cupones en 2003, en octubre, y aún sigo en este trabajo. Voy a leer, si me permitís, la pequeña dedicatoria que en él se glosa. Dedicatoria a mi madre, familia y amigos, que a todas las personas que piensan que su vida es mejor cuando la vida de los otros se hacen aprendices, aunque a veces enseñen dolor. Y si ustedes me lo permiten, queridos amigos, voy a leer algunos aforismos. Miren ustedes, esto es un braille hablado en el cual aquí lo escribía y tomaba los apuntes en cuestión y pertinentes para así, pues, tenerlos totalmente causados. Por ejemplo, ciencia, el conocimiento de la tierra es para regarlo en nuestra alma, sembrarlo en nuestro corazón y recogerlo en nuestra mente. Por ejemplo, otro de amistad. Si un amigo te quiere, aunque no sepa todo de ti, es tu mejor hermano. Si un amigo te olvida, aunque lo sepa todo de él, es tu peor enemigo. Por ejemplo, aquí en el libro hay aforismos. Primero, si me lo permite, voy a leer el prólogo que me hizo un amigo que se llama Pedro Antonio Sánchez. Voy a leer simplemente un fragmentito. Pedro Antonio Martínez, Antolino se llama el amigo, es gran persona, gran rastro de poeta, Pedro Antonio Martínez. Para Manuel Martínez Blanca, la escritura es una pasión. Como quien alcanza la verdadera revelación, se entrega abiertamente. Gracias, Pedro Antonio Martínez, Antolino, por tu colaboración, paciencia y por tu desinterés y abnegación. Por ejemplo, un aforismo, genio. Genio es quien sin saber a dónde camina, sabe a dónde anda. Por ejemplo, otro que tenemos por aquí, violencia. La violencia es expresión del miedo. Coacción de la libertad. Por ejemplo, otro que tenemos por aquí, celos. El celoso tal vez quiera más en el amor, pero siempre el amante ama mejor en el desamor. Por ejemplo, alguno que tengo por aquí, felicidad. La felicidad se hace de pequeñas cosas, grandes momentos e infinitos sueños. Por ejemplo, otro, error, error alegre, inteligencia indiferente. Por ejemplo, otro que tengo por aquí, optimismo. Y el pesimista ve la razón en la suerte ajena, en las desgracias propias. Por ejemplo, otro que tengo por aquí, bondad sin conocimiento, obra vacía. Por ejemplo, inteligencia. La inteligencia teoriza el conocimiento y practica el talento. Y, por ejemplo, uno último que tengo por aquí, egoísmo. La estupidez se combate con cordura, más la vida se rebate con locura. Muchas gracias. Disculpadme si he cometido alguna errada, omisión o mala praxis o mala obra. Recordad, si me permitís, mi libro, he traído ejemplares para quien lo quisiera, valen 10 euridios. Y ya, pues, cuando ustedes lo deseen o lo quieran o lo puedan solicitar, soy todo oídos con todo el cariño del mundo para que ustedes lo puedan obtener con todo el amor y toda la admiración. Adelante, José. Bueno, a continuación, después de esta presentación, si tienen ustedes alguna pregunta que hacer al autor, pues, en el momento vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien tiene alguna curiosidad o quiere hacerle alguna pregunta a Manuel. Muchas gracias, encantadísimo. Perdón, ¿en qué se inspira? ¿En la calle? ¿En su profesión de vender los cupones o en qué se inspira? Bueno, uno lee, se va documentando y en base a ello va construyendo axiomas sinceros, sencillos, con todo el amor del mundo. Y sí, son experiencias vitales también. El primer primario, por ejemplo, Una mirada en el sueño fue sobre un desamor que no puedo hacer. Pero, en fin, aquí estamos. Porque, os digo una cosa, con esto, con el corazón, los sueños se consiguen. Muy bien. Muy bien. Perdonen mi espontaneidad, ¿eh? Gracias. Adelante, adelante. Yo tengo curiosidad por saber cómo escribiste el libro. ¿En braille lo dictaste? ¿Qué método utilizaste para escribir este y el otro? Aquí tengo un braille hablado, como bien dice mi madre, que la quiero mucho. El braille speak. Es un aparato que yo me meto muchas veces en la habitación. O mientras estoy en asueto y lo escribo aquí, mirad, van a escuchar ustedes, espero que no sea una desalentad, al revés, espero que no sea algo extemporáneo. Van a escuchar el título del libro que se llama Pensar por hablar, hablar por pensar en voz del braille hablado. Si me lo permiten, miren. Gracias. Otra faceta que tengo, si ustedes me lo permiten, espero que no siente ni mucho menos mal o definitoriamente, no sé cómo explicarlo, espero que no siente extemporáneo o decisivo egocentrismo. También soy trovero. Mirad, en tierra tan totalera, en el pueblo que es totala, al filo de la mañana o en la tarde reverbera su sol de luz en hilera. Este humilde trovador, con sencillo y gran favor, una décima o quintilla, compone de maravilla con sueño bueno o mayor. Ha sido una décima o espinela del gran éxito de 2017, Vicente Espinel. Por ejemplo, lo que acabo de componer, no había nada pensado. Adelante. Yo, si me lo permití, cuando hemos venido a Ciudadanos, me ha sorprendido la capacidad de cálculo que tiene, porque es impresionante. Yo le he dicho la fecha, me ha preguntado la fecha, que yo había nacido y acto seguido a continuación me ha dicho, pues este es tu 22.369 días de vida. Pero eso en cuestión de segundos. Me ha dejado asombrado la capacidad de cálculo que tiene, que yo no he visto nada parecido. Si ustedes vieran otras subrecepticias, facetas, ocultos, verigüentos, no verían lo mismo. Vamos, si alguno quiere saber los días de vida que tiene, que le diga la fecha de nacimiento y verá lo que tarda en decirle... Yo no sé, yo no digo nada, lo que usted me diga, yo no lo digo nada. Algún voluntario que se atreva a decir su fecha de nacimiento o voluntaria. Lo que usted quiera. Sí, yo te lo voy a decir. El 2 del 2 del 1939. Ya, la guerra civil, la contienda nacional, acabó el sábado 1 de abril de 1939, ante lo cual, un segundito por favor que te lo digo. Sí, yo creo que fue el jueves, creo, creo. Nació un jueves. ¿Seguro? ¿En el jueves? No lo sé. ¿Era jueves confirmado? Pues no, que usted nació un jueves. Vividos, perdón que lo diga, ¿eh? Tiene usted, y ojalá que siga muchos años, 31.108 días. A mí, yo le he dicho la fecha, me ha dicho que nací en sábado y los días que ya ha vivido, y efectivamente, o sea, que seguramente, aunque usted no sabía que nació un jueves, pero ya le puedo yo decir que... Yo no engaño, ¿eh? Y yo le voy a decir la fecha, el 14 del 7, el 45. Vamos a ver, el maracarazo de Brasil y de Uruguay fue el domingo 16 de julio de 1950, ante lo cual, disculpo un segundo, ¿eh? Por el momento, que echamos el calendario hacia detrás. Sí, un segundo, un segundo, vamos a verlo. 16 de julio, ah, dice usted... 14 de julio, perdón, perdón. De 14 de julio de 45, ¿verdad? De 14 de julio de 45, ¿verdad? Sí. Vamos con ello, ¿sí? Creo que es sábado. Anda. Sábado no, no sé. Sí que es el martes de julio, pero no lo sé. Perdón que lo haya dicho, ¿eh? Sábado no se muere, se pone más. Muchas gracias. Bueno, eso del calendario se lo dice enseguida también. Yo quiero saber el día que nací también, nací en uno de 6 y de 46. Vale. Bueno, pues, España ganó a Inglaterra cuando el gol de cerrar el domingo, 2 de julio de 1950, radado por don Matías Pras, que lo radió, pues, usted nació un domingo. Sin lugar a dudas. Bueno, pues, después de ver esta anécdota tan interesante que hemos descubierto, esta faceta de Manuel, la verdad es que nos damos cuenta de que las capacidades que tenemos como seres humanos son ilimitadas. Es cuestión de trabajarlas y, evidentemente, esa capacidad matemática que él tiene, no todos pueden alcanzarla, pero seguro que hay otras capacidades que podemos desarrollar. Y la verdad es que la presentación del libro que ha escrito Manuel, pienso que ha sido un ejemplo de lo que podemos llegar a conseguir y que las limitaciones nos las ponemos nosotros. Los muros los levantamos nosotros. Y nuestra misión desde que nacemos es romper muros y romper fronteras. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Si hay alguna cosa más que añadir... Bueno, pues, me gustaría decir un soneto improvisado. Ah, perdón, lo he retalado por lo mejor. La mujer nació un sábado. En un soneto, como usted bien sabe, López de Vega, García Lazo de la Vega, Francisco de Quevedo, fueron maravillosos sonentistas. Fueron los mejores de nuestra dictadura. Yo hago lo que puedo y voy a decir un soneto. ¿Es posible? Claro que sí. Totana, un pueblo de gran locura. Qué grandes, qué buenos sus habitantes. Población donde uno tiene semblante de sueños con amor de ganadura. Qué grande, qué fiebre de calentura tienen las gentes. Siempre son tunantes. Gente bendita, donde más rilante. Y la luna se... Y la luna brilla con pleitesía. Totana, población grande, cimera. Donde el amor predomina en su pueblo, donde el amor en calles predomina. Quiero decir, siempre estaré en la vea de ustedes con corazón en desvelo, con arte, con rosas de clavelina. Muchas gracias a todos y de verdad. Lo primero que quiero decir es, gracias a mi madre por estar siempre a mi lado, a toda mi familia, hermanos, cuñados, primos, tios, sobrinos, no sé, a todos los amigos. Y a mi madre, por ejemplo, un fuerte aplauso, a la primera. Y a todos los amigos que me han ayudado, en especial, me acuerdo de Antonio Raúl, que es un amigo individente, el cual me ha acompañado en todos los colegios con el instrumento mientras yo leía la frase. También, muchas gracias a don José y a doña Maribel. Pido para los dos, un fuerte aplauso. Lo tercero, a ustedes por venir y a los medios de comunicación y a la ANC que también me ha apoyado, pero a todos ustedes, a todos los medios comunicativos que han venido con todo el amor a seguir a una humilde persona como yo, infinitas gracias a los primeros, un aplauso. Y si me lo permiten, quiero acabar con una modesta y humilde reflexión. Si ustedes quieren, todo lo consiguen. Si ustedes sueñan, todo lo realizarán. Si ustedes son capaces de, en el camino invisible, verlo todo con el alma, con naturalidad, con buena confianza en el destino, en el futuro por superar y en los escollos que derribar, los muros no existirán. Las murallas desaparecerán. Y ustedes, siempre, haciendo las cosas con amor, con mucha determinación, con firmeza y probar y con fecunda amabilidad, conseguirán germinarán espigas en el altar de la vida y en el augusto erial, pero siempre en el augusto espigar de la conciencia porque el alma es mente y cuerpo, un tridente que, cuidado con mucho amor y mucho cariño, es signo y señal de todo merecimiento. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.